Muy bien, terminamos. Gracias. Buenas noches. Guardamos sus objetos personales y su dinero. Sus recibos, ¿cuál de ustedes es Selim? Yo. Bien, ahora a las celdas. A las celdas C. La C hoy está ocupada. Los pondremos en la celda B. Vamos. Entren. Hola a todos. Hola. Buena suerte. Gracias. Buena suerte a ti también. Hola, buenas. Gracias. ¿Nuestro camarote? Tú tranquilo y simula no estar asustado. Bien, no está mal. ¿Ustedes son pareja? Somos primos. ¿Por qué están aquí? Por algo que no hicimos. ¿Cómo así? ¿Cuál fue el cargo? Cheques, problemas de dinero, tarjetas. ¿Son estafadores o prestamistas? No, tranquilo, ninguno de los dos. Hundió a su estafador. No les gustan ninguno de los dos. No, somos hombres de negocios. ¿Por qué no nos dicen sus nombres? Podemos servirles té. Yo soy Erdogan Yazarán. Y él es mi primo, Selim Yazarán. Es un placer. Gracias. Me llamo Husein. Él es Saihan. Él es Nihat. Él es Tequín. Nos engañaron a todos. Excepto él. Su caso es una cuestión de honor. Solo para que lo sepan. ¿En qué trabajan ustedes? Tenemos una empresa. De logística y construcción. ¡Guau! Nihat, apúrate. Trae también algunas galletas. Debemos atenderlos correctamente. Gracias, señor. Gracias. Adelante. ¿Están casados? Gracias. ¿Tienen hijos? No. Él acaba de casarse. ¿Come algo? No tengo hambre. Sus familias pueden cuidarlos aquí. No aceptan comida de afuera, pero la gente rica compra lo que quiera. No te preocupes. No sufrirán de hambre mientras nosotros estemos aquí. Así debería ser. Acá está. ¿Qué pasa? ¿Te bajó la presión? ¿Estos son los malditos? Cuida tu vocabulario. Son hombres de negocio. Cuida lo que dices. ¿Qué nos importa si son hombres de negocios? Estos malditos son violadores. ¿Eso es cierto? Lo escuché por ahí. Cuatro hombres, incluidos estos dos, violaron a una chica. A ellos los trajeron hoy. ¿Y estos nos estaban engañando? ¿Desgraciados? No, no, tranquilo. Nos está calumniando. ¿Y está haciendo que les sirvamos? ¿Desgraciado? No es cierto. No hicimos nada. Nos culparon a nosotros. ¡Malditos violadores! ¿Qué se creen muy hombres? ¿Desgraciados, asquerosos, violadores? ¿Ustedes son hombres? ¿Qué son? ¡Váyanse! ¡Váyanse al demonio! Déjalo, déjalo, déjalo ir. Te enfrentarás al juicio mañana. No lo arruines. Que se maten estos imbéciles. Siéntate. No nos metas en problemas, niñito rico. Vamos, hermano. Te meterás en problemas. Y tú, quédate tranquilo. No tenemos nada que ver. No tiene que ver con nosotros. No hicimos nada. ¡Ya cállate! Y hasta les dimos nuestra comida. A partir de ahora, no les daremos nada. ¡Malditos desgraciados! ¿Qué clase de hombres son? Que se pudran. Trajeron mugre a nuestro lugar. Váyanse de aquí. ¿Qué? Cuando salga de aquí, Le haré la vida imposible a Kevin, cueste lo que cueste Vamos a estar aquí para siempre, entiéndelo No llores, nos están mirando No tienes que flaquear ¿Y eso qué importa? No podemos hacer nada Quédate tranquilo Nos van a atacar si nos ven débiles, hay que mantenerse firmes Ten cuidado por donde caminas, idiota Es suficiente ¿Quién te crees que eres imbécil? Déjate molestar Tranquilo, hombre ¡Perdogan! ¡Déjenlo! No saben quiénes somos ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Son violadores! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Espera! ¡Espera! ¡Jussellín, detente! Te cagaste encima, asqueroso ¿Viste cómo se siente? Fue lindo cuando violaste a esa pobre chica Fue lindo cubrirla con tu mierda, ¿eh? ¡Dime! ¡Jussellín! Ven aquí Levántense, desgraciados Levántense, asquerosos Diles que saquen a esos malditos de aquí ¿Y que quisieron engañarnos? ¡Salgan de aquí! ¡Ya verás la próxima vez que hables! Espérate, hombre, siéntate, siéntate No queremos estar en la misma celda que ellos Somos unos monstruos Son cosas que pasan No queremos estar en la misma celda que ellos No queremos estar en la misma celda 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 Gracias por ver el video.